Un edificio de dos plantas. Sería la nueva estructura que se comenzaría a levantar durante 2020 en la Escuela 12 de Marzo de San Isidro del General. Un proyecto importante y que vendrá a darle un nuevo aire a una de las instituciones de mayor trayectoria en Pérez Celedón. Vamos a ver si Dios nos ayuda y todo se alinea, ¿verdad? Vamos a hacer una torre de dos plantas para brindar mejores servicios. Estamos con la idea de abrir un laboratorio de inglés, o sea, que haya más apertura y más comodidad para la comunidad estudiantil. Y es una remodelación, ¿verdad? No vamos a demoler lo que es el fuerte de la institución, pero sí, ya vienen cosas muy buenas. La directora de la escuela descartó la demolición de la infraestructura actual. El nuevo edificio estará ubicado en donde está el terreno que se usa como plaza, a un costado del gimnasio. Eso lo vamos a hacer en un sector de la plaza, ¿verdad? Que ahoritita estamos casi ahí pegando a donde están ahoritita los servicios sanitarios, ¿verdad? Hacia ese sector, pues ahí sí se va a demoler lo que son servicios sanitarios, porque ya no cumplen con la ley, ¿verdad? Y para la población que tenemos ya no se cumple. Entonces esa parte, pues sí, sí lleva una demolición para poder construir. El gimnasio también recibe una remodelación casi que total. Esperan que el proyecto se pueda comenzar durante el próximo año. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Cuándo? No sabemos, ¿verdad? Pero entonces vamos a esperar, ¿verdad? Pero ya hay muy buenas noticias y eso es muy importante para la comunidad de la 12 de marzo, pero también pienso que no solo para la 12 de marzo, sino para el cantón, porque esto es una institución emblemática de nuestro Pérez Celedón. Fueron meses de trabajo y esfuerzo para conseguir el apoyo de las autoridades del MEP, para tener la luz verde y así renovar la imagen de la institución. Ha sido una lucha de, ya yo te diré, casi de más de dos años, ¿verdad? Ya sabemos que la institución tiene una infraestructura, pues bastante antigua, pero bueno, gracias a Dios este año, pues nos hemos claudicado en tocar las puertas del día y ya para el otro año, si Dios quiere, vamos a empezar con un proceso renovador. La renovación del gimnasio también estará incluido en este proyecto. ¡Gracias!